¡Hola Saurios, hermanos de mi corazón! ¡Precioso! ¿Cómo están? Yo soy Mendozaurio Y vamos al Notizaurio, el único lugar donde hablo de videojuegos o cosas frikis en un ámbito de análisis, crítica y opinión ¡Y Saurios, las noticias no descansan! Tenemos nuevas cosas sobre el contenido de The Legend of Seed Podemos cambiar el lenguaje, bueno, el audio del lenguaje Ya lo podemos cambiar con la actualización 12.0 Sí, creo que se llama la 12.0 Y bueno, ¿es la 12 o es la 1.2.0? La verdad, ya no me acuerdo ¡Ya podemos cambiar el idioma! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Ya podemos cambiar el idioma! Ahorita les voy a mostrar algunas capturas Bueno, son capturas de otro video, pero es porque yo no tengo la consola, entonces no puedo mostrárselos Pero son capturas de un video de Tillman Domination Así se llama ese youtuber Y bueno, aquí vemos que ya podemos irnos a opciones ¿Cómo nos vamos a opciones, Aureus? Pues bueno, en el juego principal, si tú tienes el juego Nos vamos a lo que dicen options o opciones de... Dependiendo del lenguaje que tú lo hayas puesto Y bueno, tú te vas a opciones y acá lo cambias Disculpen que luego vean mensajes así Es que estoy subiendo video de... ¿Cómo se llama? Ando subiendo una opinión sobre The Guardians of Galaxy ¿Qué me pareció la película? Como curiosidad Bueno, aquí podemos ver que el lenguaje El sistema está como que dependiendo la consola Va a ser el lenguaje de forma automática Pues bueno, eso ya se quitó Ahora ya lo podemos poner incluso hasta en japonés O sea, solamente audio, Aureus Quiero aclarar eso Solamente audio Así que ya podemos jugar en nuestro... Imagínate, tu consola es mexicana O es española Y obviamente tu consola está en español, ¿no? Pues bueno, tú ya puedes cambiar lo que es el audio Y ya puedes escucharlo en japonés O en inglés O puedes escucharlo en ruso O puedes escucharlo en todos los idiomas Creo que son ocho países Creo que francés y todo eso Entonces, qué bien que ya se pueda hacer esto Qué alegría Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del señor Entonces, lo único malo es que no podemos cambiar el texto Imagínate que tu consola es mexicana o española O viceversa Y tú lo quieres jugar en inglés Pues bueno, si tú quieres jugar en inglés Tienes que cambiarlo desde la opción de Nintendo Switch O tal vez la Wii U Porque también creo que están en Wii U Yo supongo que debe estar en Wii U esto No puede ser exclusivo No tengo mucha información sobre eso Es todo lo que se sabe Pero bueno Reiterando eso Si quieres cambiar lo que son los textos del juego Pues tendrías que cambiar lo que es La nacionalidad de tu consola Qué mal que se tenga que hacer así Pero bueno Al menos ya tenemos la voz Y eso es lo que más le importa a la gente A menos que seas un supermonovador Y diga Ay, es que yo soy inglés Yo quiero ponerlo en texto Pues tienes que cambiar tu consola, mijito Y bueno Qué bien La verdad estoy muy feliz Ahora vamos a hablar sobre el DLC Ya sabemos cuánto Bueno, cuánto Ya sabemos qué incluye el nuevo DLC Ya al fin De forma específica Vamos a hablar sobre las cosas interesantes Todo está en inglés Así que te voy a dejar en el link de la descripción La página oficial de las noticias Para que tú lo veas Obviamente si sabes inglés Pues le vas a entender Pero si no, pues bueno En caso Tenemos el primer La primera característica nueva Porque recuerden que era El Expansion Bonus Pass Que era solamente ropita Y cosas de unos cofres Y ya Y ahora en este nuevo DLC Que este solamente es comprado Bueno, con el Season Pass Creo que sí era Season Pass En este nuevo primer DLC Que todavía nos falta el otro Nos va a incluir el Heroes Pass El Heroes Pass Es el camino del Ebre Que va a registrar nuestro recorrido Hasta alrededor de 200 horas jugadas Supongo que después de 200 horas jugadas Que esto no mames Es un chingo Después de 200 horas jugadas Y te pasas 210, 220 Pues ya no va a tomar el primer recorrido Que tú tuviste Aquí vemos algunas comparativas De cómo se ve O sea, aquí vemos cómo está el muñequito acá Que este sería tú Cómo te mueves O sea, en tiempo real Porque esto son imágenes Pero en el link de la descripción Que les voy a dejar Ahí hay un video De cómo funciona Bueno, tenemos cosas Sobre el nuevo Hard Mode El nuevo Hard Mode Saurios O el modo difícil Ya dieron más o menos De cómo está estructurado Según esto El modo Hard Mode Va a tratar de que Ahora los Bokoblings Si tú no los matas Rápido Se van a ir regenerando la vida Progresivamente O sea, no tan rápido Pero se van a regenerar la vida Lo cual Wow, qué genial Qué genial idea La verdad Se me gusta mucho Dicen que va a haber cofres Va a haber más cofres Va a haber más enemigos Bueno Supongo que más Porque sí creo Que hay cosas en el cielo Yo recuerdo Que en el primer Bueno En este Zelda Sí creo que hay enemigos En el cielo Creo No estoy muy seguro Pero ahora va a haber Si no Pues va a haber enemigos En lo que son En plataformas aéreas Que aquí lo están viendo Saurios Plataformas aéreas Y lo curioso Es que los Bokoblings Que eran rojos Van ahora Ahora en este nuevo Hard Mode O el modo difícil O el modo héroe Como quieran decirle Ahora imagínense Que los Bokoblings rojos Ahora ya van a ser Bokoblings azules Y los Bokoblings azules Van a ser los Bokoblings blancos Y a lo mejor Esta es una teoría mía Pero yo supongo Que ahora los Bokoblings blancos Que eran los más difíciles Creo Van a sacar otro Bokobling Yo supongo que sí Porque estaría genial Estaría genial Que sacaran una nueva versión Entonces Está genial Está jodido Y pues bueno No es gran cosa Y dicen que va a haber Buenos cofres arriba En los cielos Entonces ya va a haber Razones para andar volando O andar surcando En los cielos Bueno saurios Un nuevo ítem Nuevo en este nuevo DLC Que curioso Que sea exclusivo Del DLC Bueno va a haber Un ítem Que yo creo Que es reutilizable Según esto Se encuentra En los cofres De forma aleatoria Y se supone Que se llama Un medallón Donde Si tú lo usas En el lugar Donde tú estás Tú haces que ese lugar Sea un punto De teletransporte Pero cuando Supongo Es que yo Yo creo Que lo ideal Es que sean Utilizables Y que no Bueno que sean De un solo uso Y que no sean De cada cierto tiempo No sé Me gustaría que fuera así Para que fuera más difícil ¿No? Yo Yo soy un Medio masoquista El caso Este medallón Va a ser como que Una tipo Digámoslo Sello Porque no tengo Muy bien el nombre La verdad Se me olvidó Es que está en inglés No mames El lugar donde tú estés Haces el sello Bueno Usas el medallón Y este medallón Va a crear Una Un lugar Para que tú te puedas Tener transportar Y no sé Imagínate que estás En un cierto lado No sé Estás en una shrine Y tú quieres ir Al lugar donde tú Dejaste ese medallón Pues tú te puedes Tener transportar Lo cual es una Muy interesante Mecánica Se me hace genial Espero que sea No sea reutilizable Que sea de un solo uso Porque si no Va a romper un poco El juego La verdad Bueno Ahora Tenemos nuevas Fotos Bueno Fotos no Imágenes De lo que son Los nuevos Primero tenemos La máscara mayor Que no se sabe Qué hace Solamente se sabe Una Que esa La voy a comentar Al final Y también Va a haber Una máscara De Midna Que Midna Es de Twilight Princess Y obviamente Este es de Mayoras Mask Que wow Me gusta mucho La de Mayoras Obviamente Mayoras Es la que me gusta más Pero la de Midna Visualmente No está tan bonito Pero el cabello Bueno El cabello Bueno El cabello no Esta será la cola De Midna Porque no es el cabello De Link Obviamente O sea Es raro Entonces Tendrá vida Esa coronita Esas ya son teorías Mías Pero bueno Va a estar El Phantom Armor Que esto es De Phantom Heartglass Del juego De DS De Legend of Zelda Qué bonito Está muy bonito La armadura Me encantó verla La verdad Está preciosa Ya quiero verlo En in-game Esta nueva Va a estar El traje De Tingle Que wow Está bonito Y creo que Bueno En Zelda Puedes cambiar El color De las vestimentas Entonces supongo Que podemos cambiar Este en rosa Y Uy Se va a ver Hermoso Se ve genial O sea La verdad Me recuerda mucho A un youtuber Que es medio Medio Es Y Política Política Al mente Incorrecto Se llama Idubs Y Es un culero Pero Está chido A mi me gusta Ese tipo de humor Y bueno La máscara Korok Que es la única Que se sabe La información Se supone Que la máscara Korok Va a ayudarnos A identificar Donde están Los Koroks No se si sospechabas Eso verdad Supongo que todos Van a tener Un uso en especifico Yo creo eso A lo mejor El de Tingle Te permite volar Más tiempo O en cuestión De estar En el paraglider Sería una muy buena Teoría Bueno El caso es que Si tu estás En cercanías De un escondite De Korok Lo que es La mascarita Va a estar agitándose Hasta que ya Encuentres al Korok Y ya pues Supongo que se va A tranquilizar Que no se Eso le quita La emoción De encontrarte Un Korok Pero también Hay que recordar Que son 900 Y nos dan una No voy a decir Lo que dan al final Pero Eeeh Eso es interesante La verdad Yo no se si les gusta O no Pero en mi opinión Si me gusta Eeeh Bueno Porque me envían mensajes Mientras hago video Todo por estar subiendo video Y bueno os Necesitú Adigo S IV o hola No O Hola 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 Gracias. 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 Gracias.